bueno gente que tal como andan hoy es el debut de nico gaitán loco hoy es el debut de nico gaitán y claro vos viste, vos viste, vos conoces a fabio hola pendejo de audi negro world bueno él se puso un traje cuando se enteró de que nico iba a llegar a piñarol no? acá lo tenés viste todo prorijo viste todo ahí ya sabemos que es un alcohólico no sé por qué se vistió así todos sabemos que es un entender es un loco es un loco no sé no sé eso yo entiendo por qué se vistió así porque claro se enteró que viene un jugadorazo nico gaitán argentino ha jugado por toda europa el loco un crack no cuando yo me enteré de varias páginas en el instagram de que nico iba a debutar contra fénix yo sabe que me tengo que vestir viste o sea yo no tengo un traje o sea es mentira tengo una si la última vez que me puse un traje fue en el casamiento de mi amiga no? y está como las mujeres les gusta que todo esté coordinado viste son así las mujeres no tienes que ser así me dijo a mí y a mis amigos y a las amigas y todo que vos se tienen que vestir de blanco todo y está tengo lo tengo ahí pero claro piñarol es amarillo y negro viste está tengo una corbata no tengo los lentes y tengo esta gorra que no querés saber cuánto gasté en esta gorra porque es es vas a vomitar si te digo así que nada hoy contra fénix no está está en mejía y te vamos a hacer cuatro goles mejía y nada vuelve torres o sea no mentira volvió la semana pasada pero yo no lo vi así que va a ser la primera vez que lo veo jugar desde hace mucho tiempo y nada yo creo que peñarol gana hoy 2 a 0 y está va para ahí vamos peñarol si te gusta el vídeo deja un like suscríbete y vos fabio yo sé que yo sé loco yo sé te amo loco te amo pero yo creo que yo si fuera modelo y si vos fueras modelo yo gano en mundial del modelos opa tiene la camiseta aniversario puesta donde está gaitán volvió la hinchada que lindo vos donde está ya me voy a calentar me voy a calentar porque porque como te digo un montón de páginas durante la semana o sea partidarias de peñarol hablaron de que nico gaitán iba a debutar hoy donde está porque no lo veo ahí está en el banco decime que está en el banco y entra en el segundo tiempo porque si no si no voy a denunciar a deportes cap a noticias cap a adn cap a aurinegro world a uruguay late cap a aquí más no sé está no está ahí no me digas que tengo esta gorra y los lentes y este fucking corbata puesto al pedo estoy diciendo que esté en el banco porque porque qué pasa si si el loco no está en el banco va a ser dos veces en siete días que me recibí de pajero porque todo el mundo me va a decir vos flaco pero qué haces qué estás ahí entendés vos no te enteras de lo que está pasando con peñarol el nico se fue a argentina porque yo que se tenía que cuidar a los caballos pero dónde está porque todas las páginas hablaron de que iba a debutar o no está en el banco no lo vi ahí no está en el banco o bueno no sé no 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 sé si 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 la página partidaria es de peñarol se juntaron con google para cagar me otra vez no sé no sé capaz que se hablaron no el foco el flaco el pelotudo ese que vive en canadá dale lo vamos a cagar de vuelta le vamos le ponemos ahí que nico gaitán va a debutar pero en realidad no viste está en argentina y yo yo pero en que en qué mundo vivo yo salí o no sé no sé qué pasa yo yo soñé eso o sea lo vi en un sueño de que de que nico iba a debutar hoy en serio boludo estoy estoy pero no puede ser bueno sabe que cuando cuando llega el debut de verdad de nico no me voy a vestir nada o sea me voy a vestir claro me voy a vestir no puedo estar acá pero digo no no me voy a poner esto no 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 nada 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 mirá el pase que le dio cepelini está está no 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 yo no tenías a tres jugadores al lado tuyo viejo a ver qué pase de cepelini no está yo que sé está bien está bien pero para mí la mejor opción era darle la pelota al medio estaba torres estaba el canario pero estábamos mira ángel rodríguez a terminó en fénix este es un paquete vuelvo te acordás cuando jugó en en peñarol mamita no 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 este pelado y mirá que pelado power porque yo soy yo también soy pelado pero loco sos malo sos malo disculpa pero ángel sos sos un paquete boludo vos navalpan y musto dónde está tu hermano argentino eh culiado dónde está está que lo parió va a debutar nico va a debutar nico gente va a debutar nico las pelotas va a debutar oh de vuelta oh no es un ping-pong esto y ahora oh 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 si no no lo veo no lo veo no lo veo que cagón no son horribles qué le pasa qué le pasa a ignacio paya bueno no sé qué le pasa a ignacio paya pero algo le paya el apellido quién es ignacio paya es el técnico de fénix para boludo llevátenlo para casa si quieres yo sé que canovio es todo fachero viste pero aflojá un poco tiene novia mirá boludo eso para amarilla para holy shit fénix se levantaron con mal humor bien 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 ay mamita dale corner corner ahí va apareció el fútbol champagne vamos eh dale Facundo pero tenés a canovio loco hizo toda la corrida WTF despertate bueno arrancó el segundo estoy hablando botella de agua estoy hablando tranquilizate esa página se llama banda aurinegra aguantá que te puteo para no pasa nada no no pasa nada me engañaste como niño eh y bueno pido disculpas a noticias cap a deportes cap a uruguay late cap a cap cap a de ane cap está pido disculpas está porque en el arranque del vídeo te puteé así pero en realidad el que tiene la culpa está es banda aurinegra así que está todo mal contigo todo mal ay 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 la semana pasada fueron los melicos no los melicos fueron ellos no sé qué pasó con los melicos no sé por los melicos tuvieron que cambiar el horario del partido no sé boludo es todo fake news esto es fake news el fake news llegó a uruguay es así el fake news que llegó trump a uruguay y ahora todo el mundo anda mintiendo o sea qué qué pasa acá ahí va bien caguelvacar dale una piña jajajaja jajajaja mira cómo está el abuelo jajajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja 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 jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja loco déjense de joder ya tiramos como 30 centros vos y ninguno llegó a canario da hay que cambiar qué te pasó chepe qué te pasó oh oh penal no a ver pum eso es penal ahí sí ahí sí es penal es penal ¿por qué le dio una patada? mirá le dio una patada nada que ver la pelota la pelota estaba en el aire ¿dónde está el bar? es penal eso le dio una patada dale alguien ahí va está sí sí oh my god no quiere entrar esta pelota está está dale es un golazo no falta puta ostohichi la concha de tu hermana oh es falta eso what no hay falta este oh shit siempre boludo siempre siempre me hace calentar este hijo de puta le hizo falta de atrás ciego cómo no va a hacer falta fuck off boludo fuck off con estos centros de mierda que lo parió todo el partido vos no se dan cuenta que que no es por ahí para Pereira 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 what the fuck was that? dale vos vamos vamos dásela dásela otro centro más eh ah no esto es increíble esto es increíble Caro para que te traje Bolivira la семь que entra uuuh la atajada que se mandó mejilla no 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 esto es increíble bueno empatamos un empate con sabor amargo porque Peñarol quiso más nunca bajamos los brazos y nada boludo, o sea todo el partido centro, tras centro tras centro, no se dieron cuenta que no era por ahí, bueno nos vemos gente, la semana que viene Peñarol, Paranaense no estoy preocupado porque ya sabemos que Peñarol en la Copa es otro equipo, jugamos a otra cosa estamos, bueno gente la verdad pasé muy bien el debut técnico fue increíble o sea, fue el jugador del partido, figura del partido y nada estuvo bien, el debut técnico estuvo bien bueno gente, si te gustó el video deja un like, suscríbete, nos vemos cuídense, chao